Música 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 En mi trono y todos los Universo paralelo Me obligo a no olvidarte Que te quiero, que te quiero Universo paralelo ¡Aplausos para María Lina Sosa! ¡Pero muy bien, esas palmas! Ya me puedo vivir Tú, tú gracias ser La bronce de mis sueños De nada me sintió Ni el tanto y el dolor Pensando que en tu día ¿Cómo te cambiaría? Y ahora mírame Y dime lo que ves Desde que en duda no estás En mi vida no sufro por tu querer Y te siento tan bien Y te aseguro que no me había Un solo momento Que estoy viviendo Ahora sin ti Y ahora mírame Y dime lo que ves Desde que en duda no estás En mi vida no sufro por tu querer Y te siento tan bien Y te aseguro que no cambiaría Y en un solo momento Que estoy viviendo así eso bailarines y 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 dime lo que ves es que tú ya no estás a vivir con nosotros y me siento muy bien y que aseguro que no me tenía ni un solo momento y se vivió Navajo así que eso es esto es el Navajo aplausos para la Mariana Ramallo Ramallo Portofino un lugar donde podés venir a disfrutar y a bailar con tus perrijos eso de proteccionista puro pero venís con tus perrijos mira allá tenés uno allá abajo que dejó bailar a los papis allá otro parejita que también se le va a bailar y dejó el perrijos arriba allá hay otro espectacular y por eso hay tan buena onda acá bienvenidos ahí a la pareja